El gran momento que vive Gerardo Vera se traduce en un triple salto teatral. Después de casi ocho años al frente del Centro Dramático Nacional, en el centro de la diana para bien y para mal, ahora vive posiblemente uno de sus mayores idilios con la escena. Tres montajes dirigidos por él en la cartelera de Madrid y todas con un hilo en común, la comedia. Tal vez como queriendo decir que en estos tiempos de incertidumbre no le vamos a permitir a la crisis que nos recorte la risa. Risas en el crédito, un texto de Jordi Galcerán. Risas en el cojo de Inisman, de Martin McDonagh. Y risas en una de las mejores obras de un autor que Gerardo Vera quiere reivindicar más que nunca. Miguel Miura y su Maribel y la extraña familia. Y con esta gracia se presentó en internet, sí, he dicho bien, en internet, la propuesta que él dirige desde hace meses para invitarnos a disfrutar de esta gran comedia en la que se lucen nombres como Ana María Vidal, Sonsoles Benedicto, Marcos Marín o una Lucía Quintana desbordante de ternura, gracia y sensualidad. Pues vamos a empezar esta nueva temporada del 2014 entre risas con una comedia. Bienvenidos a Cultura 24. Queremos compartir con ustedes este momento de risas para empezar un poquito el año con buen pie. Y tenemos en nuestro plato al director Gerardo Vera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La actriz Lucía Quintana. Buenas tardes. A la que yo la he entrevistado en varias ocasiones, haciendo montajes además muy dramáticos y ahora se luce con esta comedia. Vamos a dar un par de apuntes más del contenido del programa de hoy. Explorar las relaciones de las nuevas tecnologías y el teatro es la principal apuesta de la decimoquinta edición del Festival Escena Abierta de Burgos. Entre sus propuestas, Caperucita Galáctica de Isectotropics, una versión sorprendente del clásico de los hermanos Grimm. Ya lo hemos dicho, sorprendente el momento que está viviendo Gerardo Vera después de estar al frente del Centro Dramático Nacional. Está dirigiendo el crédito, los hijos de Aisman y un clásico del humor español, Maribel y la extraña familia. Y la actriz Lucía Quintana le pone color a ese clásico de miura que nos retrataba una España en blanco y negro. Le pone color, risas y mucho ritmo. Hola, niñez. Hola, Maribel. Ya no, ya veréis qué ríos. Risas y mucho ritmo. No se puede hacer de otra forma esta obra, ¿no, Gerardo? Bueno, y mucha ternura, ¿no? Porque también está oyéndote y es verdad que es una comedia fantástica, yo creo que es una comedia modélica, del repertorio español de la gran comedia. Pero yo creo que lo más bonito y lo que al público le impresiona mucho es la verdad y la ternura y la emoción que tienen los personajes. Yo creo que Maribel, interpretado de una manera magistral, todos lo habéis visto por Lucía, hace eso precisamente, ¿no? No entrar como un caballo desbocado en la comedia, pero poco a poco uno se va llevando a una peripecia mucho más entrañable, mucho más emocional. Y es lo que hace que el espectador pase casi dos horas riéndose, pero entendiendo también las relaciones humanas, ¿no? Porque en el fondo Maribel es una comedia extraordinaria, pero es una extraordinaria historia de amor que te conmueve y es la historia de dos personas que aparentemente no tienen nada que ver y que por el destino o porque cada uno saca lo mejor del otro, acaban teniendo una historia apasionante. Yo creo que todo eso, en un momento como el que tú dices, tan complicado, al espectador le hace pasar dos horas que se le pasan en un segundo, ¿no? Y yo creo que la clave está en la interpretación y en la ilusión que pone toda la gente que está ahí. Esta es una Maribel que hemos conocido a través del cine, con Silvia Pinal en la versión que hizo José María Forqué, con Charo López también, una actuación que hubo en esta casa, y que Lucía Quintana hace muy suya también. Lucía, ¿cómo presentas tú esta obra? Porque sobre esta obra hay un poco tópicos de que es una comedia ligera, pero ya lo dice Gerardo, tiene mucho más que el contenido de simple comedia ligera. Sí, a mí me gusta mucho esto que has dicho durante estos meses al presentar Maribel, que es una declaración de fe en el ser humano y en la bondad de las personas. No me parece que esto sea nada ligero ni nada frívolo. A mí me parece que Maribel es un texto que forma la comedia moderna en general. A mí me parece que está, personalmente, me parece que está a la altura de Con faldas y a lo loco de Billy Wilder, y es esa comedia de finales de los 50. Además, curiosamente, Con faldas y a lo loco es del mismo año que Maribel, del 59. Y, bueno, pues es un clásico, ¿no? Yo creo que es una suerte para una actriz interpretar. Es un regalo que Gerardo me ha hecho y le estoy muy agradecida. Es uno de los grandes personajes del teatro español, sin ninguna duda. El viaje que tiene Maribel y que tiene ayudada por el resto de los personajes, que son todos bombones, personajes bombones, ¿no? Creo que es fantástico. Es una mujer que acaba confiando, que tampoco es ninguna frivolidad. Pasa del miedo a confiar y a cambiar su vida, ¿no? Ya lo hemos dicho, está viviendo un gran momento Gerardo Vera. Vamos a dar dos apuntes en los tres fregaus teatrales en los que anda metido. Español, que todo el mundo... Yo he leído que Marisa decía. Gerardo, y la comedia como hilo común, ¿verdad? Sí, pero es que, fíjate, yo lo de la comedia me cuesta mucho clasificar los géneros. Yo a los actores de Maribel les decía que para mí Maribel era como la gaviota de Chejo. Que es que tú trabajas con la verdad. Y lo que es una comedia es la situación que te lleva a que la gente se ría en vez de que la gente llore. Pero los mecanismos, por cómo llegas a contar la historia, tienes que hacerlo todo de verdad. Entonces, lo de la comedia, sí, la comedia es el texto, que te lleva a una situación jocosa, divertida. En estos momentos, además, viene muy bien. Pero las tres propuestas que tú estás contando son tres comedias, no tienen nada que ver ninguna. O sea, Maribel es una comedia más directa. El Crédito es una comedia ultramoderna y El Cojo de Inisman es una comedia negra que parece valle a veces, ¿no? Quiero decir, y dices, comedia negra. Yo he trabajado las tres producciones con la misma clave con los actores, ¿no? Haciéndolas de verdad las tres. Y yo creo que por eso funcionan tan bien con el público, ¿no? Y luego una cosa que yo tengo como obsesión, y es que el espectador salga del teatro distinto a como ha entrado. Yo creo que el teatro es un género grande. El teatro, fíjate que yo vengo del cine, ¿no? Pero le estaba contando a Lucía antes de entrar aquí, digo, qué curioso que no he hecho nada de menos el cine, ¿no? Estaba viendo las nominaciones de los Goya y a mí me parecía que estaba hablando de Rumanía o de un país, fíjate, donde yo estaba metido en ese fregato hace diez años, ¿no? Hasta aquí. Pero no lo he hecho de menos nada. Sin embargo, el teatro, tres producciones, quiere decir que me llena la vida. Y sobre todo una cosa que yo sabía, que es que quiero trabajar con los actores, finalmente. Si te das cuenta, comedia o no comedia, lo que tienen los tres espectáculos son unos elencos espectaculares. Eso Gerardo lo hace muy bien. Claro. Crea un caldo de cultivo maravilloso. Enamorados de los proyectos. Hipólito y Merlo en el crédito. Marisa Paredes y Terele. A Irene Escolar en el español, ahora con el cojo de Inishman. Que entraremos ahí. Entraremos ahí. Entraremos ahí. Y claro, Lucía y yo también, por un lado los actores y luego yo tengo una obsesión por trabajar casi siempre con la gente con la que ya he trabajado. Y se nota mucho cuando yo repito con alguien porque el camino es mucho más directo y las complicidades son mucho más directas y se avanza muchísimo más. Lucía y yo era la tercera vez que hacíamos ya un espectáculo. Y desde el primer momento nos pusimos de acuerdo ya en el proceso de trabajo, ya estábamos de acuerdo. Vamos a ver un par de apuntes de fragmentos de Maribel y de la extraña familia donde Lucía Quintana se luce. En algún momento veremos que está acompañada por actrices que ya no están en el reparto porque han cumplido o están cumpliendo con otros compromisos. En el caso, por ejemplo, de Isabel Yelaber que ahora está sustituida por Lidia Oton. Así que no les sorprendan porque esta es una función que ya grabamos desde el mes de julio. Es una de las veteranas de la cartelera y está arrasando. Lucía, ¿qué te decía Gerardo? ¿Cómo habéis compuesto el papel? Imagino poniéndole mucha verdad. ¿Cómo conecta esta función con el aquí y ahora, con el 2014? Bueno, es un poco... Bueno, yo cuando hablé con Gerardo de hacer Maribel, me dijo, ¿quieres hacer Maribel? Y yo leí la obra, pues como he dicho antes, me fascinó. Me parece que es una comedia redonda en la que todo el mundo puede disfrutar. Y bueno, pues como nos conocemos, pues hace falta poco para entendernos. Gerardo es un hombre que trabaja con muchas imágenes y esto pues para la creatividad es estupendo. Tú tienes que zambullirte en las imágenes que él crea. Y bueno, de Maribel, insisto en lo de antes, creo que habla de cosas que nos tocan o nos pueden tocar a todos y que poder cambiar de vida, que es una cosa que parece muy fácil, pues para según qué personas, ahora mismo concretamente, puede ser muy complicado. Creo que es una función esperanzadora y que habla de amor, de ternura. Y la ternura es algo también que me gustaría reivindicar. Es algo que la gente esté acostumbrada a ver sobre un escenario. Y creo que a la gente también le gustan mucho las emociones muy extremas. Creo que la ternura hoy en día es muy importante. Esa ternura tiene en Lucía Quintana, Gerardo Vera, a los culpables en esa representación que estamos viendo en el Teatro Infante Isabel, pero hay un principal culpable que es Miguel Miura, al que le vamos a poner cara, porque Miguel Miura fue un autor un poco denostado, al igual que Jardiel Poncela, Tono Neville, cuando llegó Los Vientos Democráticos, parece como que eran un poco autores casposos. Veamos cómo era Miguel Miura. En esto del teatro, a los 25 años, se puede jugar a ser revolucionario. Yo lo he sido y no me arrepiento. Pero a los 50 y tantos, y me quito tres, jugar a esto resulta un poco ridículo. Para ser Yeye hay que tener un poco de más pelo. No hay figura en cualquier momento de su vida. ¿Por qué reivindicar a Miguel Miura te apetecía volver a la cartelera teatral más comercial con este autor? Pues porque me parece un autor de verdad, un autor de raza, y un autor además que habla de cosas que no son de oídas. O sea, son cosas que él ha vivido. Por ejemplo, era un solterón, empedernido un gran mujeriego, un putero, que le gustaban mucho las putas. Y todo ese mundo de esa España casposa lo dominaba desde la ironía, desde el humor brillante y desde un talento como comediógrafo descomunal. Entonces, el talento siempre es moderno. Yo creo que es lo que estaba diciendo Lucía antes. La gente que va a ver Maribel ahora, cosa curiosa, que empezó yendo un público más convencional, y está infantisera al lado de Chueca, y va gente joven, tranquilamente, que se lo pasa y disfruta como enanos. Porque les llega a todos porque realmente Miguel Miura es un gran autor. Y el talento no está reunido con nada. Está a favor de todo y está a favor de la modernidad. Además tiene, yo creo ya, su sello, ¿no? Su humor es su humor. Tú vas por la calle y hay veces que ves situaciones y puedes decir perfectamente, esto parece Miura. O sea, hay algo ya que se reconoce muy fácilmente, ¿no? Y una cosa muy bonita es que es un autor que jamás se pone por encima de sus personajes. No. Entonces esto, claro, le da una humanidad y una grandiosidad que es inconfundible. Incluso algunos han vaticinado, dicen que es precursor del propio Ionesco, ¿no? Que Ionesco bebía, incluso tomaba nota de lo que hacía Miura. Admiraban mucho a Miura porque, bueno, estábamos cerca. Estaban los Pirineos. En aquel momento no era tan fácil pasar los Pirineos, pero ellos sí lo podían. Lo pasaban. Les gustaba mucho a Ionesco y porque yo creo además que tiene un sentido del humor muy parecido. Yo creo que tiene... Lo que pasa es que Miura tiene algo que nos llega a todos y es que cuando tú ves el humor de Miura, está hablando del ADN español. Es decir, o sea, el público español lo entiende perfectamente. Entiende algo que es una cultura de una clase media española que está ahí todavía en nuestros genes y que el espectador hace que se identifique muchísimo con ello. Entonces eso es un teatro que tenemos que valorar. Eso que valora y que nos invita a valorar Gerardo Vera lo atrapó muy bien José María, porque en la película, la adaptación cinematográfica que él hizo en 1960. Maribel y la extraña familia protagonizada por una Silvia Pinal que luego haría Viridiana de Buñuel. No salgo esta noche. ¿Que no sales? ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Pero si es sábado, mujer. He bebido unas copas y me duele un poco la cabeza. ¿Pero no te vas a quedar aquí sola? Lo prefiero, voy a descansar un poco. Calla tú. Hasta después. ¿Te quedas entonces? Sí. Bueno, hija, pues mejor. Menos competencia. Muchas gracias por el chat. De nada. ¿Cuáles son las diferencias que va a encontrar el espectador en esta función que vosotros lleváis creo que a los años 40 a la obra que más conoce el público por la película, Lucía? Sí, bueno, esto fue una idea de Gerardo. Hacerla más antigua todavía. Sí, le parecía una época muy vistosa. De hecho, él se ha inventado unos números musicales entre los actos que son estupendos y que forman unas transiciones muy dinámicas. Y, bueno, esto fue una idea de Gerardo para envolver estéticamente también toda la acción. Yo no he visto la película ni... No, es que hay cosas, por ejemplo, Elmira habla de Elvis Presley en la película. El disco de Compra, Doña Paula, es un disco de Elvis Presley. Yo creo que tenía... era un poco tópico en aquel momento. Y yo lo he cambiado por una cosa más divertida, que era un baile muy de los 40 que se llamaba el Hot. Entonces, ver a Doña Paula bailando el Hot, pues realmente es mucho más surrealista que ver a Doña Paula bailando un rock, que sería un poco más grotesco. Yo el personaje de Doña Paula, el personaje de las dos señoras mayores, las tengo mucha ternura, porque eran dos personas que en la película de Forqué estaban extraordinarias también. No así Maribel, yo no estoy de acuerdo. Creo que en la película de Forqué el error es el reparto de Maribel. Porque Silvia Pinal no era Maribel. Silvia Pinal sí era viridiana, Silvia Pinal hizo con Buñuel varias películas, era una actriz comunal, pero no era Maribel. Y sin embargo, el que era perfectamente marcelino era Adolfo Marsiliac, que creo que es el mejor trabajo de cine que hizo en realidad. Bueno, pues a la altura de Adolfo Marsiliac hay dos actores ahora mismo que los ha escogido el propio Gerardo Vera, que están arrasando en la cartelera con una obra titulada El Crédito, y que muchos de ustedes ya han oído hablar. Dame mimbres y podré hacer un canasto. Con esos mimbres, si no sabes hacer un canasto, realmente es que eres torpe. No cumple los requisitos para la concesión de este crédito. Bueno, ni de este, ni de ninguno. Al público le gusta mucho pensar. Claro. Y pensar es uno de los entretenimientos más grandes del mundo, y realmente cuando el pensamiento te lo trae una acción directa como el teatro, que no es en tu casa con tu libro, que también se está muy a gusto, pero que te lo traen unas gentes con sus emociones, con su trabajo en directo, donde no puedes decir, corta, que me ha salido mal, sino que hay que seguir para adelante. Yo creo que ese directo a la gente le produce cada día más admiración y lo valora más. Mimbre es el que tiene Luis Merlo al compartir escenario con Carlos Hipólito, al trabajar bajo las órdenes de Gerardo Vera, y al interpretar un texto en estado de gracia de Jordi Galcerán. El primer día fue, estrenamos en la Riaga de Bilbao, con el teatro lleno, y yo no he visto ni un alfiler que quepa en ninguna de las representaciones. Fue, bueno, un proceso de ensayos con Luis Merlo y con Carlos Hipólito también espectacular. Un engaño, además los tres solitos, ahí en un escenario, en el propio teatro de Maravillas. Yo vivo el CENTE, con lo cual para mí era una cosa, yo no me enteré ni de que estaba trabajando, del placer de trabajar con ellos, y ya te digo, a partir del estreno ha sido lleno, 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 seguimos llenando, y yo creo que esa función estará años ahí. Es una función ya de repertorio porque ya Galcerán ha dado en la clave, y yo creo que hemos conseguido también una lectura de una gran comedia, pero al mismo tiempo habla de dos personajes que se encuentran, también dos personajes, que aparentemente no tienen nada que ver, y por circunstancia del destino, acaban casi como siendo imprescindibles uno para el otro, ¿no? Esas perversiones del destino que a mí me gustan mucho. Hoy se ha hecho la lectura de los nominados a los premios Goya, que conoceremos el 9 de febrero, y nosotros queremos destacar a una actriz que está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y que está trabajando desde los ensayos, imagino que todavía le seguirá corrigiendo Gerardo Vera, y esa actriz es Terele Pávez. A mí las brujas no me dan miedo, a mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Nominada por la película Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, y Terele Pávez está todas estas noches subiéndose a las tablas del Teatro Español para interpretar el cojo de Isma junto a Marisa Paredes, entre otros. Veamos un poquito lo que nos decía del humor que nos vamos a encontrar en este texto de Martin McDonagh. Es un teatro para la gente que le guste el teatro, que le guste escuchar, que le guste saborear el texto, las músicas, la escenografía, todo es como un cuento. Al mismo tiempo es un teatro de decir, bueno, ahora venga, vamos a hacer una función que... No, 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 está hecha con tanto amor, con tanta dedicación. Es un humor negro a veces, un poco, porque es gente de mar y de mellas, no sé cómo explicarte, y de hadas y de monstruos, digo, de fondo. Entonces, claro, las risas siempre son necesarias en la vida y además ocurren, quieras o no. Qué suerte, ¿no?, trabajar con Lucía, con actrices veteranas de largo recorrido, ¿no, Gerardo? Bueno, lo estoy viendo todo ahora y me quedo un poco perplejo. Yo, como estoy en el ajo, no le doy tanta importancia, pero sí realmente... Ahora me voy al español a ver a Marisa y a Terele, cómo empiezan la función, y me siento que realmente es un regalo de la vida poder hacer teatro y hacer estas producciones con actores como ellos y verlos todos los días. Yo creo que la vida, de alguna manera, algo le he dado yo a la vida para que me lo devuelva, me imagino. Vamos a recuperar otra función. Él está haciendo triplete, pero Miura está haciendo doblete. Se trata de Carlota, que ha sido un poco el regreso de Carmen Maura a los escenarios. Carlota, de Miguel Miura, que se representa en el Teatro María Guerrero de Madrid. ¿Tienes ganas de estar en tu casa junto a tu mujercita? Sí, claro que sí, pero es que estaba pagando al cochero. ¿Qué te ha costado mucho? Nada, dos chelines con siete peniques. ¡Qué otro chica! Junto a ella, Alberto Jiménez, al que vemos en imagen, en este thriller también repleto de humor negro. No, no, nada, nada, de la muerte de tu anterior marido. ¿Ah, sí? Se lo voy a preguntar a Lucía, ¿qué exige Miguel Miura, qué exige la comedia? Porque a Carmen Maura también la está examinando el público y la crítica. ¿Qué exige a un actor tener ritmo? ¿Qué exige Lucía? Yo creo que lo decía antes Gerardo, siempre verdad. La verdad, aunque hagas una cosa en un estilo más depurado, que no sea naturalista, la verdad. La verdad sobre un escenario es lo que tiene que ser. Y en la comedia especialmente, yo me estoy dando cuenta, lo hablábamos ahora, ¿no?, de sí, es un poco matemática. O sea, es música, es más que nunca, ¿no?, para que puedas encajar la frase de una determinada manera. Y entonces el público es un baile, siempre es un baile, ¿no?, sea comedia, sea drama, sea lo que sea. Pero en la comedia yo creo que sí, especialmente, es un baile muy rítmico. Mira, yo creo que comedia, drama, trágico media, lo que quieras, lo que hace falta son actores que sean capaces de arriesgar, de viajar contigo y de tirarse a la piscina, incluso sabiendo o sin saber si hay agua o no. Entonces, eso está ahí. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con eso. Lucía es una mujer que Maribel hace desde el riesgo. Y Carlos Hipólito y Merlo lo hacen desde el riesgo, desde la humildad, desde el desbrozar los personajes y dejándolos que surjan. Marisa, Terele, Irene, Escolar, lo mismo. Es decir, tú no puedes estar imponiendo una personalidad, imponiendo una manera de ser. Tienes que ser generoso con los personajes, hacer un acto de humildad, porque los autores generalmente que los han escrito saben más que tú de eso. Dejarlos que abran, que se abran, que salgan, que te impregnen. Y ahí los actores son como los puentes para que los personajes vayan al espectador. A mí me gustaría, nos queda muy poquito tiempo, pediros brevemente que me digáis cómo encaráis el 2014. Maribel, la extraña familia, va a estar en el Teatro Infanta Isabel hasta finales de mes. Pero luego tenéis bolos, tenéis gira, tenéis compromisos. ¿Cómo encaráis el 2014, Lucía? Con Maribel de gira. Sí, arrancamos en Murcia, me parece. Murcia, la neta de febrero ya estamos con Romea de Murcia. Que vais a hacer dos funciones porque se agotaron las entradas de la red. Efectivamente, eso lo sé. Valladolid, Zaragoza, Las Palmas, Balacaldo. ¿Sois optimistas con el programa Platea del Ministerio de Cultura? ¿Va a ser mejor que el 2013? De momento va bien, pero vamos a esperar porque acabamos de empezar.